En una firme acción en pro de la seguridad ciudadana, la Policía Nacional ha intensificado sus labores de registro, identificación y requisa en diferentes lugares estratégicos del municipio, con el objetivo de prevenir delitos de mayor impacto y reducir el hurto a personas y residencias. Se vienen desarrollando unas actividades de registro a personas, identificación, requisa, con el ánimo de contener dentro de las instrucciones recibidas por el Departamento de Policía de Santander, todo lo relacionado a la contención de delitos de mayor impacto. Entonces buscamos la reducción de las lesiones personales, la reducción del hurto a personas, del hurto a residencias, haciendo siempre esas recomendaciones de prevención. Y a través de esta labor articulada con Policía Judicial, Unidades de Inteligencia, buscamos la identificación de personas y tener toda esa oferta institucional hacia la comunidad, quienes son finalmente aquellas personas que exigen permanentemente prevención y contención de los delitos. Bajo la coordinación de la Policía Judicial y Unidades de Inteligencia, estos operativos se seguirán llevando a cabo de manera estratégica y planificada, evitando así el crecimiento delincuencial del municipio. Para tal fin se ha destinado una línea telefónica donde todos pueden informar en caso de algún hecho sospechoso. A través de la línea telefónica 314-58-7212 buscamos que aquel ciudadano que tenga una situación donde se ve afectada la convivencia y seguridad ciudadana, la utilice con el fin de hacer más efectiva la reacción de Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Es una línea que está las 24 horas del día activa para recibir las llamadas de los ciudadanos frente a situaciones que coloquen en riesgo la comunidad. Las actividades de registro permiten verificar la identidad de las personas, así como detectar y confiscar posibles objetos prohibidos o relacionados con actividades ilícitas, sin olvidar todo lo relacionado con la prevención en las vías mediante la solicitud de la documentación. Uno de los indicadores que también buscamos reducir durante este año 2024 es la accidentalidad. Con estos puestos de control nos permiten evaluar que el ciudadano tenga sus documentos al día, como son el seguro obligatorio, la cédula de ciudadanía, la licencia de conducción. Estas labores se van a continuar realizando y el objetivo es la reducción de los delitos y de la accidentalidad. La presencia policial en las calles con estos procedimientos de control representa una respuesta contundente contra el crimen y un claro mensaje a los delincuentes de que no tendrán espacio para operar. Además, permite disuadir posibles actos delictivos y fortalecer el tejido social, creando una unión entre la población y las fuerzas de seguridad. La ciudadanía aborda bien estos controles y exigen que se hagan permanentemente y durante este periodo o durante este año lo que se va a buscar es focalizando esos puntos que son neurálgicos. Acá estamos en un punto que ha sido neurálgico sobre la vía nacional. Las cifras de accidentalidad durante el 2023 fueron elevadas. Sin embargo, esas recomendaciones se les llevan a los ciudadanos y también nos permite hacer esos registros de control con el fin de que haya percepción de seguridad. La sociedad en general valora y respalda estas acciones policiales, reconociendo el esfuerzo de las autoridades por salvaguardar la integridad y bienestar de los ciudadanos.